Se disfrazó de oso de peluche para dar el golpe a bandas dedicadas a la micro comercialización de droga. Debajo de este traje, hay un policía en acción que ha logrado atraer a estas peligrosas mujeres en el Día del Amor. ¡Veo a tu mamá! 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 Se trata de la estrategia de mimetización que emplea el grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía para sorprender a los delincuentes haciéndoles creer que alguien les ha enviado este curioso obsequio romántico. ¿Se imagina usted recibir un regalo, una sorpresa romántica y ser apresado por la policía? Esta semana el Escuadrón Verde capturó a más de 20 bandas criminales usando esta recreación. ¿Está en la bolsa? ¿No puede? ¿No es que estoy? Yo me giro aquí. Ahí es. En la manía Malecón Riman, en San Martín de Porres, en la cuadra 30, una zona inaccesible, toda vez que estas escurridizas mujeres se dedican a la venta de drogas, ya son reincidentes, tanto como la romántica como la tóxica, integrante de la banda criminal, las tramposas, la droga. Entonces es por eso que llevamos esta estrategia policial a través del osito, aprovechando este día especial, día del amor, día de la amistad. Estas mujeres fueron capturadas en el distrito de San Martín de Porres. Observe bien sus rostros, gracias al recurso de la mimetización, la policía pudo penetrar en sus viviendas. Ella responde al nombre de Zenia Canelo Rodera, de 27 años, conoció como la romántica, y María Carrió Chumpirá, de 53 años, conoció como la tóxica, integrante de la banda criminal, las tramposas de la droga. ¿Qué encontraron en esta vivienda? Se ha comisado alrededor de más de 1500 KTPBC, hoy en día nosotros ya no vamos a traer delincuentes, a traer el mimetizaje los delincuentes vienen hacia nosotros, en la fuga se entregan a nosotros, porque estamos mimetizados de molientero, de canillita, de datero, de diversos oficios. Esta no es la primera vez que los integrantes del grupo terna de la policía se disfrazan. Ya antes se han vestido de barrenderos, enfermeras, bomberos y demás. La finalidad es lograr importantes capturas sin levantar sospechas.